Música Chipiona accederá a ayudas estatales para reparar los daños del temporal de los dos últimos meses de 2016. Chipiona rehabilita el edificio municipal de Las Palmeras mediante el plan Invierte de Diputación. Fiestas y la Asociación Atlántico del Barrio definen el acto que volverá a unir el pregón de la Plaza Vieja y la elección de la Perla Infantil. La Hermandad del Cristo de las Misericordias ofrece la oportunidad de acceder a clases de música gratuitas. Chipiona será uno de los ocho municipios gaditanos que recibirán ayudas del Gobierno Central para reparar los daños provocados en el litoral gaditano por los temporales de noviembre-diciembre de 2016. Se van a aprobar de forma inminente ayudas por importe de casi 1,5 millones de euros que se destinarán a fijación y anclaje de acantilados, reposiciones de arena y reparación de paseos, accesos, pasarelas y empalizadas, entre otras obras de emergencia. Las actuaciones previstas beneficiarán a un total de ocho términos municipales de la provincia, en concreto los de Conil de la Frontera, Berger, Chiclana, Algeciras, los barrios San Roque, Barbate y Chipiona, en los que el temporal y el efecto combinado de las riadas con el fuerte oleaje produjeron graves daños en infraestructuras, playas, sistemas de dunas y accesos. En Chipiona, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente contempla destinar 100.000 euros a la demolición, retirada y reposición de los daños causados en la balaustrada existente en el Paseo Marítimo de Regla, así como la retirada y recolocación de 25 farolas del paseo. Precisamente, la Junta de Gobierno Local aprobó dar conocimiento a las administraciones de los daños producidos por el temporal en las playas de Montijo y La Ballena, así como solicitar la regeneración de sus láminas de arena. El edificio municipal de Las Palmeras, en el que se ubican las delegaciones municipales de Bienestar, Social, Igualdad y Políticas del Mayor, está siendo objeto de una profunda rehabilitación que se ejecuta con cargo al Plan Invierte de la Diputación de Cádiz. La actuación, que tiene un presupuesto de 36.540,47 euros, según ha informado el delegado de Obras y Proyectos, Rafael Naval, era una intervención muy necesaria debido al estado de deterioro que presentaba una instalación en la que no se habían llevado a cabo mejoras de calado desde hace casi una década. Con ello, se mejorará notablemente, ha afirmado las condiciones de trabajo del personal de las referidas áreas municipales. El Plan Invierte 2016 es un programa de la Diputación de Cádiz diseñado para luchar contra el desempleo mediante la financiación de obras que tendrán finalizadas antes del 31 de marzo de 2017. El desarrollo del Plan Invierte se pretende que redunde la consecución de mejoras en los servicios públicos y la generación de actividad económica y empleo. Las obras, conforme a las exigencias legales, son financieramente sostenibles, es decir, no podrán comprometer la estabilidad presupuestaria de futuras corporaciones locales. La delegada de fiestas del Ayuntamiento de Chipiona, Davinia Valdés, mantuvo ayer una reunión con el pregonero de la Plaza Vieja, José de los Santos Porras, y el presidente de la Asociación de Vecinos Atlántico del Barrio, Manuel Miranda Navarrete, en la que se ultimaron los detalles para el montaje del pregón. Como ya informó en su día la delegación de fiestas, este año vuelven a estar unidos los actos de la elección de la Perla Infantil y el pregón de la Plaza Vieja. La cita tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Exposiciones el domingo 12 de febrero a las 12 del mediodía. Juan Carlos Claver ha comenzado una nueva etapa al frente de la hermandad de Nuestra Señora de Regla del Pinar. Tras su elección el pasado 27 de noviembre de 2016, Claver afronta cuatro años como hermano mayor con el principal objetivo de unir la experiencia a la juventud con una nueva Junta de Gobierno renovada y fuerte. En esta nueva legislatura la acompaña Manuel Dorantes Martínez como primer teniente de hermano mayor, Antonio Blanco Monge como secretario. Como mayordomo, Manuel Naval Rodríguez y la tesorera será Manuela Hinojosa Benítez. Los vocales serán Manuela Guisado González, María de los Ángeles Gómez González, Ramón Pérez de la Lastra, José Antonio Solís Herrera, José Rodríguez Cruces y Rafael González Millán. Juan Carlos Claver ha explicado que los próximos cuatro años serán didácticos con el objetivo de que los nuevos miembros de la Junta Directiva adquieran experiencia y conozcan perfectamente el funcionamiento de la hermandad. El hermano mayor también ha adelantado el calendario de actividades para todo el año 2017 que comenzará el próximo 28 de enero con la tradicional berza chipionera. A este le seguirá el traslado de la Virgen y la celebración de la romería de Nuestra Señora de Regla del Pinar que se celebrará el 8 y el 11 de junio respectivamente. El 24 de septiembre tendrá lugar la fiesta de la palmicha y el 16 la habitual zamoma navideña de la hermandad. La hermandad del Cristo de las Misericordias con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona ha puesto en marcha clases de música gratuitas que se impartirán los lunes y miércoles en el edificio municipal de la Casa de la Cultura en la Plaza de Andalucía. Su objetivo es facilitar una enseñanza a las personas que no pueden desplazarse a los conservatorios o quieren tener unos conocimientos antes de iniciarse los estudios musicales. A largo plazo está en mente contribuir a que se pueda crear una banda de música en la localidad. La iniciativa se destina a niños y mayores que deseen aprender lenguaje musical o instrumentos de viento madera como el saxofón, el oboe, la flauta o el clarinete y serán impartidas por la monitora de música Mercedes Reyes Durán. Las clases que serán impartidas en grupos limitados con el objetivo de poder ofrecer una enseñanza lo más personalizada posible tendrá lugar los lunes y miércoles entre las 5 y las 8 de la tarde, según cómo se distribuyan los alumnos. La Delegación de Cultura que dirige Estefanía Jurado ha cedido la planta superior de la Casa de la Cultura que se va a adecuar para la actividad. Para llevar a cabo las inscripciones o recibir la información necesaria sobre las clases, las personas interesadas pueden dirigirse al teléfono 639-387-040. Asimismo, el próximo viernes 13 de enero a las 6 de la tarde se llevará a cabo una reunión informativa en la Casa de la Cultura en la que los interesados podrán obtener toda la información.